En un cierre de ciclo, un año bastante especial porque bueno, arrancamos con una presencialidad porque el año pasado no hubo actividad acá en el salón, entonces bueno, hoy estamos haciendo esta muestra que es el trabajo de los chicos, de los hijos de los afiliados de ANSAFE y de otros alumnos que tiene la profe y que han terminado sus obras y hoy las podemos disfrutar porque realmente es una muestra muy linda donde se ve el trabajo que hicieron. Bueno, la profesora María Raquel Invilquerrié es la que va a comentar sobre los trabajos. Bien, ¿qué tal Raquel? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, feliz, feliz, contenta de poder hacer la muestra. Después de un año, el año pasado que no hicimos ni taller ni muestra, este año volvimos, se abrieron las puertas de ANSAFE para hacer la muestra y bueno, acá feliz, viendo todas las obras de los chicos que ellos son los artistas. Los chicos son los artistas, yo solamente los guío con las formas, con los colores, las texturas, pero los verdaderos artistas son ellos. Hablamos de una gran variedad de temáticas y también de técnicas y variedad de, podemos decir, de productos que han elaborado porque no hay solo cuadros, sino también objetos que nos sirven en el hogar. Sí, 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 ellos, la temática es re variada, traen desde cajitas, posa fuente, cosas de madera que ellos después pueden usar, regalar, siempre aplicando una técnica distinta de pintura, como el de coupage, stencil, pintura directa y también los cuadros, obvio, el cuadro es, casi todos están haciendo ambas cosas, cuadros y cajitas, van pasando distintas etapas en el año. Sabemos que en este momento la tecnología los atrapa muchísimo a los chicos, pero sin embargo acá se ve mucho trabajo y mucha dedicación y mucho entusiasmo también. Sí, sí, por supuesto, el arte es re importante, si bien como decís, la tecnología los atrapa, pero el poder expresarse, poder encontrarse con otros chicos, poder pintar, poder hacer lo que a ellos les gusta y muchos chicos pueden sentir la autoestima alta con lo que hacen, porque por ahí en otras materias tienen dificultades o no les gusta otro tipo de cosas y el arte les apasiona, les encanta y es su talento y es donde ellos pueden expresarse. Hablamos de un cierre de fin de ciclo, pero ya pensando en lo que viene el año que viene, seguramente van a continuar, va a continuar el curso. Sí, sí, 2022, en marzo, en febrero salen las inscripciones, en marzo arrancamos, si Dios quiere, este taller es de niños y adolescentes a partir de 6 años en adelante. Bien, ¿y se tiene pensado algún otro tipo de curso para el año que viene? Sí, el año que viene, bueno, abriremos con el taller, con el taller de arte, con el taller de yoga y todas las otras actividades que habían quedado postergadas por el tema de la pandemia. Pero bueno, ya en marzo, como dijo María Raquel, abriremos una agenda y bueno, vamos a estar invitando a todos los afiliados, dándole a conocer las actividades que se van a dar. Bueno, aproveché el micrófono y la camarita para mandar un saludo y los deseos para este fin de año para todos los afiliados. Sí, por supuesto, como te decía al principio, fue un año muy complicado porque tuvimos que arrancar con una variedad, digamos, de formas de presentarnos en las escuelas y en todos los trabajos. Pero bueno, creo que se pudo llevar adelante, que nos vamos conformes con el trabajo realizado, que bueno, han llegado a fin de año muy cansados los docentes, pero bueno, esperamos que puedan disfrutar de sus merecidas vacaciones y bueno, esperamos en el 2022 arrancar con todas las energías.